Fran es un colega de los años, pero además es un hombre cabal. Ayer me dijo, mañana te doy el testimonio, voy a sacar la cara por los hombres que entre tú y yo o son cobardes o siempre están escondidos. Más o menos. Más o menos. ¿Y tú en qué categoría catálogo? ¿En la de los hombres cobardes o en la de los valientes? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, Fran se hizo una liposucción, pero además aprovechó y soperó una hernia con el doctor Jeffrey. Cuéntame cómo ha sido la recuperación, cómo te sientes, cómo las expectativas tuyas se superaron. Bueno, en principio yo fui más bien por una hernia y nunca pensé que me iba a quedar así. Estaba así. ¿Sí? El ombligo entraba a mi dedo así y el ombligo desapareció. Bueno, no digas que desapareció porque la gente va a creer que aquí quitamos el ombligo. Sí, sí, desapareció porque quedó reparado muy guapo. Nada. ¿Y dónde tenías la hernia? ¿En el ombligo? Al lado, justo al lado del ombligo. Hace nueve días que está operado. Como ven, esto es super bien. La recuperación fantástica. Nada de dolor. Sí, los dolores más o menos normal. La molestia es normal. Muy bien. Un trato genial. Tanto por acá, como por los doctores. Gracias, gracias. Por todo el mundo, por la clínica en general. Y nada, fantástico. ¿Y los masajes? ¿Cómo te he dicho? Muy bien. Las masajitas Jané, que es genial. Por lo menos conmigo. No, con todo el mundo. Claro, claro, claro. Lo genial, verdad que sí, genial. Me he ido recorrando súper bastante bien. Y nada, aquí tengo. Bueno, ya ven, de una barriguita así. Lo ven, una barrigota. Bueno, me hace falta, ahora lo que me hace falta para que todo el mundo se lo crean, que te busquen las fotos de antes. Y los que no conocen, saben que tenía una buena barriga. Y mira. Mira cómo estás. Y además todavía estás inflamado. Y todavía tengo los drenajes. No, no, no. Y además a los nueve días, eso no es nada. Vas a quedar así como un... Ahora lo que tienes que después, ¿a dónde está tranquilo? Sí, sí, claro. Se me ha quitado el pequito, fumaba. Y hace diez días, desde que me operé, no sé qué me han sacado, que jamás he fumado. Ningún deseo de fumarte aquí. Qué bueno. Ya se sigue. Qué bueno, qué bueno. Pues ya tú sabes. Mira aquí, quitan barriga, quitan verte, quitan ombligo, aunque dice. Lo que da el ombligo es una broma. Él decía que tenía, que le cabía la falamia completa y ya el ombligo lo tiene planito, en el lugar normal, de lo más bonito. Seguramente que estaba triste, ahora está contento. Se operó la hernia y está súper esbelto y súper contento. Así que no importa que seas mujer o que seas hombre, que vivas en Miami o que vivas de fuera, que vivas en España, que vivas en cualquiera de los estados de la Unión. Puedes venir aquí a My Cosmetic Surgery porque tenemos de todo. Tenemos los mejores doctores, la mejor atención, los mejores anestesistas, las mejores enfermeras, la mayor seguridad para tu salud. Y además tenemos hospedaje con la casita si es que no vives aquí en Miami. Así que no te demores más. Marca 305-264-9636 y cántanos para que se te pegue. Para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 305-264-9636 305-26-9636 Coburnin